La foto, la foto Aquí nada más por favor Vamos a hacerlo para atrás por favor Para que salga bien la foto, para atrás Para atrás, para atrás por favor Para atrás La foto, la foto, la foto La foto, la foto, la foto La foto, la foto, la foto La foto, la foto La foto, la foto La foto, la foto 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 La foto